Bueno, no sé si les había dicho en el otro video, pero le dije que para bloquear a Skynh teníamos que tener 55 Y miren, tengo 54 y con esto teníamos 56 Así que voy a rezar por la rubia que por cierto se parece ser orpelio 3, 2, 1 Bueno, ya, 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 ya Me curo y listo Por ahí después Espera, me quiero salir de acá Espera Bueno, después por ahí voy a grabar un video donde como desbloqueo a este Este Por fin lo tenemos Después de 44.993 994 intentos por ser que haya algo judicito Bueno, judas Y así tenemos la parejita completa ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!